Colombia contabilizó 215 líderes sociales asesinados durante el año 2022. Se trata de la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en 2016. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, los crímenes se incrementaron desde que el país firmó en 2016 el acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. A partir de ese convenio fallido, se han registrado 1,113 homicidios de activistas, según la entidad que vela por las garantías fundamentales de los colombianos. En 2016 fueron asesinados 133. En 2017 la cifra llegó a 126. En 2018 el registro fue de 178. En 2019 fueron 134. Para el 2020 subió a 182. y en el 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales. Entre los muertos del año pasado hay 47 representantes indígenas, 18 líderes campesinos o agrarios y 8 sindicalistas. En tanto, los departamentos con mayor número de casos fueron Nariño con 35, Cauca 26, en Antioquía y Putamayo 22, respectivamente, zonas del país donde hacen presencia a los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado. Se espera que los diálogos del gobierno de Gustavo Petro con el Ejército Liberal Nacional y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales signifique también una disminución de las acciones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional. Para el Quinto Elemento TV, Tania Cabral.